Creemos en la imaginación como cuna de las ideas y en los miedos como ventanas de posibilidades, porque sólo así podemos crear mejores versiones del mundo. Creemos en el trabajo como abrigo y refugio y promovemos que desde su protección se cree desarrollo y crecimiento. Creemos en la productividad de las virtudes de la educación y el saber hacer, donde el aprendizaje y el oficio nos permiten crear una forma de ser y estar. Creemos en la ilusión que impulsa una empresa, en la mente detrás de una marca, en la visión que deja huellas sin limitarse en el pasado, porque es la creación la que materializa los sueños. Creemos en las familias, en cada forma de familia, como el lugar donde ocurre la magia, donde creamos milagros. Creemos que el viento a favor y en contra es oportunidad. aquella dificultad que inspire el esfuerzo y creación de la visión. Creemos que la dignidad se inspira en la libertad y que la libertad es la posibilidad de crear el futuro abriendo las alas. Creemos en la onda multiplicadora de un mensaje, en la expansión del crecimiento humano, en la gota que cae sutil, pero crea movimientos constantes de cambio. Porque así el poético sentido de creer en un país nos permite salvaguardar la idea en la que hombro a hombro creamos un mañana. Creemos, creamos. Potencial sin límites. 33º Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar. 3º Cajas de Sociedad de las Cajas de la sendad manual de tecnología. 3º Cajas de la sendad controls. 4º Cajas de las Cajas de la astrología. 4º Cajas de laтировación.